Danía, gracias por la invitación. Ciertamente creo que en la parte de afuera me quedé unos minutitos, pero llegamos cuando teníamos que llegar. Escuchando la sesión, preocupada, escuchando algunas sesiones, porque creo que lo de la pico y placa no es la única novedad que tiene que convocarnos. Ya se había hablado desde la emergencia sanitaria y desde las limitaciones que el COE nacional empieza a imponer a nivel de que la movilidad sea uno de los temas a analizarse. Recordemos que ya hubieron unas limitaciones en ese entonces y no dieron mucho efecto. Creo que la ciudad de Loja, basado en los estudios, basado en la densidad poblacional, basado en el número de vehículos y lo que es más importante en las decisiones que se han tomado a nivel de tránsito, no está en las condiciones de que se ejecute este proyecto. Yo creería que tendríamos que apostarle a que el servicio público sea de mayor calidad, de mejores características y que realmente se haga un estudio integral de cuáles son las zonas y los horarios que más nos complican. Se pasó, se traslada en primer debate, obviamente hubieron muchos puntos de vista diversos, pero le decía doctor que no es el único tema analizarse porque recordemos que con fecha, si es que mal no me equivoco, 16 o 18 de noviembre, también ya se conoce un informe financiero de un presupuesto prorrogado y eso también es digno de analizarse porque quedó en aproximadamente 75 mil millones y ahora está con más de 135 mil. Entonces, estas… 75 millones. Claro, entonces… Mil, dijo usted. 75 mil. 75 mil millones y somos más ricos que Catar. Sí, pero me gustaría, o sea, hay temas que son de extrema importancia, pero si dilatamos entre uno y otro no vamos a tratar. Solo el tema del tránsito que usted tiene, además experiencia también, no sabe usted si hubo algún desenlace, porque solo el hecho de tratarlo que la señora alcaldesa lo trate ya creo que nos afecta. Él me llamaba un amigo mío, un empresario, un amigo mío, oye, dice, fíjese lo que él hablaba. Loja es una ciudad tranquila, hombre. Loja es conocer una ciudad para vivir. Eso, si ya nos pusieron ese infierno del cimer, que hay que estar al apuro, al susto, nos han estresado. ¿Cuánta gente cree que se habrán enfermado solo por el cimer? Que ya dejó el cimer, que ya me van a poner… Ese susto. Cuando loja debe ser una ciudad tranquila, ordenada, culta de gente. Otro, ponernos otro pico y placa, no tiene sentido. Entonces, no sé si alguien tiene idea qué pasó anoche. Ojalá que hayan habido concejales, pues, que esos disparates archiven rápido, ¿no? Y pasen a cosas más importantes, porque loja tiene problemas más importantes que tratar eso, ¿no? Que pico y placa en loja. Una ciudad pequeñita, déjalo el carro nomás allá. Fíjese, ¿sabe cómo hace el pico y placa en Quito? El pico y placa en Quito implica que usted lo tiene que dejar a mil cuadras el carro. Hay unos patios, unas plazas, hay unos playones que les llaman para dejar los carros, porque vienen de horas de viaje. Nosotros aquí lo dejan a cinco cuadras, seis, siete cuadras de aquí, ya no hay cimmer, y queda el carro ahí y viene caminando. Pero está hasta por eso. Solo es por hacerse los alajas. No sé quién es el… Además, quiénes son los que presentan eso. No tengo la menor idea, pero me llamaba un empresario y dice, fíjate, hermano, loja una ciudad para vivir, tranquila. ¿Se les ocurre proponer estas tonterías? Hay circunstancias que yo creo que más bien son propias del momento. No se ha tomado estudio técnico, no se ha creado una motivación. Y recordemos que los actos administrativos, doctor, tienen que ser motivados para que tengan validez, tengan efecto, y también puedan tener asidero dentro de la ciudadanía. Loja necesita tratar el tema de tránsito a nivel integral, se lo ha construido dentro de la propuesta de renovación democrática de nuestro candidato alcalde, el doctor Patricio Valdivieso. Son dos ejes de trabajo y entre estos está el de movilidad, pero tiene que ser integral. No podemos simplemente ser limitantes a nivel de un servicio sin poder dar alternativas. Exactamente. Y aquí los parqueaderos públicos o municipales tienen que ya hacer una materia en análisis y a proyección a mediano y corto plazo, porque el CIMER por sí mismo está caotizado y algunas calles que no dan para más, regenerar, ha limitado mucho la accesibilidad. Tenemos que priorizar al peatón totalmente, es cierto. Exactamente. Buenos días, hay una persona en la línea 725-400, la escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor, muy buenos días a la abogada María Elisa y a la ciudadanía. Yo comparto muchísimo con la abogada, habló una situación muy clara. Loja debería darse prioridad al transporte urbano con la finalidad de que la gente prefiera coger un bus. Eso del pico y placa están atrás los que venden los vehículos, porque eso resultó en Quito. Ellos vendieron más carros. Claro, claro, claro. Y yo, verá, verá, doctor, si en Loja se dedican al tránsito tendrán vehículos, si se dedican a la gente tendrá ciudadanía. Eso es lo que los políticos no entienden, aunque no lo crean. Lo que usted conversaba en antes, doctor, de que por qué nos engañan. Pueden hasta allá letregos, carros con fabricación del 2023. Sí. Entonces, ese es el principal punto. Están detrás de esto todos los que venden vehículos aquí en Loja. Muchas gracias. Muy bien, no. Es gravísimo. Eso lo dijo el amigo, ahora recuerdo, el empresario también me dijo, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a haber más carros tal como pasó en Quito. La gente tiene plata, compra dos carros, comprará con una placa de un número, un par, otro par, y entonces habremos saturado la ciudad de muchos más vehículos. Un tema muy triste. Pero bueno, esperemos que no prospere eso, esperemos que no prospere, que hayan concejales sensatos, la señora concejala, la señora alcaldesa, perdón, también revise esto y no de paso al disparate. Para verificar, doctor, si pasa en primer debate la ordenanza, está aprobado en primer debate y pasa a la comisión. Tienen cuarenta y cinco días la comisión para actuar con sensatez. Muy bien, muy bien. Siete veinticinco cuatrocientos, la escuchamos. Adelante. Doctor Aponte, buenos días. Yo soy Horacio Lasca, la saluda. Un saludo a la panelista. Es intolerable del asunto del Chico y Placa en la ciudad de Loja cuando existen barrios donde ni siquiera los buses viajan y dan servicio a los barrios más alejados de aquí de la ciudad. Lo primero que se debería tratar, pero vemos que esto lo han vuelto un poco ya mediático para ver quién sale en la foto. Lo primero que deberían hacer es dar un sistema de bus, de un sistema municipal, un sistema público de transporte para toda la ciudadanía. Una vez que todos estemos servidos de eso, hay sí, tal vez, optar por una nueva medida, pero en una ciudad, como usted dice, pequeña como la nuestra, es intolerable que se esté pensando en pico y placa causarle más problema a la ciudadanía en vez de tratar de solventar todas las dificultades que se tienen el día a día. Gracias. No, usted, doctor. Según estoy leyendo mensajes también al WhatsApp, pues está clarísimo que ya ver ahí, ya hay que investigar eso, ya pues obviamente lo que dijo el ciudadano, no hay por dónde perderse. Es un negociado ahí para favorecer a la compra de más vehículos en Loja, más vehículos, todo el mundo comprará vehículos y habremos saturado toda la ciudad. Yo creo que en esto no podemos perder de vista también la toma de decisiones, el perder la memoria hace que cometamos errores y también los mismos errores. Cuando las decisiones parten por intereses económicos o personales, aparte que no son sostenibles en el tiempo, tarde o temprano se llega a conocer el origen o la motivación de las cosas y esto perjudica a la ciudad. Perjudica a la ciudad porque estamos tratando de beneficiar a un grupo adquisitivo, recordemos que no todos los lojanos pueden adquirir un vehículo, que no hay accesibilidad a nivel de todos los sectores. Lo decía la persona que intervenía hace algunos instantes, no hemos garantizado el servicio público, no tenemos conectividad, las vías no son las más adecuadas a nivel de algunos barrios y sectores que se han ampliado. Entonces estamos pensando en cómo priorizar la circunstancia del centro, volver a ser mucho más caótico el centro para nosotros, limitar el acceso a estos sectores y no garantizar un servicio público a nivel de los necesitados. ¿A dónde va orientada esta política pública? ¿Es una política pública o está con dedicatoria para ver a quién beneficiamos? Yo creo que no podemos perder de vista que la toma de decisiones inteligente también conlleva en que la ciudadanía pueda empezar a hacer vocería y aquellas personas que saben que van a ser afectados, no necesariamente los que estén trasladando tan servicio público, sino también las que están trabajando a nivel del sector público en el centro, tengan también que hacer reacción, tengan que hacer vocería, tengan que hacer algún tipo de misión y criterio. No, hay que protestar por eso, pues fíjese otra vez, no sé cuántos ahí de los concejales aprobaron eso. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor, panelista y ciudadanía. El tráfico aquí en Loja es caótico por tal situación. Primero, el día de ayer me vi hacer unas diligencias por el centro. La policía municipal conversando en las esquinas y a la vuelta de la esquina el tráfico, una locura. Policías municipales en el celular dando recetas de cocina, conversando con amigos. Policías que ahora por las artes solo se reúnen en la esquina, conversando, nada más. Yo el otro día ya indiqué cuál es el problema caótico del redondel y cidro de llora abajo en el terminal terreno. Hay buses que bajan por la orilla del río Zamora. Yo no sé cuál es la idea de coger y subir al redondel y cidro de llora y darse la vuelta para bajar otra vez. Esos buses son los que limitan para que la gente transite con sus cargos. Señores, manejan como les da la gana. No cogen la derecha, no cogen la izquierda. Así es. Ese es el motivo del problema del tránsito. No hay autoridades. Muchas gracias. A usted. Bueno, no más llamadas. Usted como concejala, ¿tiene un planteamiento? ¿Su organización política tiene algún planteamiento para resolver problemas de tránsito? Sí. En efecto, dentro de los 12 ejes de trabajo, recordemos que siempre la política de los ejecutivos y en este caso, como concejales, tenemos la posibilidad de aportar dentro de la supervisión del plan de desarrollo cantonal, como también del plan de ordenamiento territorial. Sí existen lineamientos para que se hagan un estudio generalizado y se va a solicitar el que se haga un estudio integral a nivel de movilidad. Lo que no podemos tampoco perder de vista es nuestra tarea de fiscalización. Dentro de la primera convocatoria, ya está en primer debate, de este concurso cerrado que están hablando sobre los agentes de control de tránsito y los agentes de control municipal, y hay que tener mucho ojo, tenemos ya jurisprudencia. Si existen pronunciamientos por parte de la Procuraduría General del Estado, que se los puedo pasar, donde se sugiere que no se actúe con inconstitucionalidad, es decir, que no se haga discriminación positiva, que no se tomen decisiones sesgadas. Si bien es cierto, sabemos que hay un grupo que normativamente y que de forma, a nivel de carrera, tiene una pretensión que es muy loable. No podemos actuar de esta manera, porque la municipalidad tiene que empezar a garantizar, crear seguridad jurídica en la acción pública. Y es lamentablemente este antecedente el que le ha servido para que en las últimas acciones de protección que le plantean al municipio, contra el municipio, tengan que verse perdidas porque hemos visto que no ha habido la motivación y no hay la seguridad, y se están tomando decisiones de una forma no necesariamente adecuada. Claro, fíjense que de llegarse a aprobar este perjuicio para Loja, la primera tarea que tendría el nuevo Cabildo es dar de baja, abolir y tratar y perder el tiempo para volver a lo que éramos antes, nada más. Entonces, a vivir en paz, a vivir con tranquilidad. Pero ya ve usted, por el ojo tuerto nos roban las tortillas, mientras la gente está este rato preocupada, atenta en el tema del fútbol, ellos aprobando situaciones deleznables y que atentan incluso contra su propia honestidad porque le están acusando de que hay intereses personales ahí de los concejales o concejalas seguramente. Entonces, eso debe ser muy, muy delicado y habrá que hacer vocería. O sea, todo el mundo, como usted dice, la ciudadanía tiene que participar y decirles lo que están haciendo a espaldas del pueblo. Ojalá que la señora alcaldesa no permita eso, porque si no, habría que preguntarle por qué lo hace a ella como autoridad en su voto también, por qué lo hace, qué intereses se está defendiendo. Porque los intereses de Loja no son. Desde la gente de Loja no es. No es porque, más bien, le va a perjudicar porque todo el mundo, otra vez, con la experiencia de Quito, a comprar otro carro. Tienen plata para irse al Mundial, a Qatar, incluso algunos a ser perjudicados. No van a tener plata para comprarse un carro con… Si es con… Si tiene con dígito uno, pues se compró con el dos y se acabó, o con el cuatro y no tiene problema. La gente que tiene dinero resuelve su problema rapidísimo. Ellos están pensando que hay gente que no tiene. La gente tiene dinero y resuelve su problema. Entonces, ustedes tienen ese proyecto. Así es. Y, doctor, no podemos perder de vista algo que creo que es indispensable. Las cosas en derecho se hacen y se deshacen de la misma manera, pero ya tenemos los suficientes antecedentes como para darnos cuenta que las decisiones que ha tomado este último cabildo no han sido necesariamente las más saludables para la ciudad. No se están inteligenciando. Hay personas muy conocedoras en la academia, hay personas que han hecho estudios de esto y deberían ser invitadas. Yo sí creería que si es que esto pasase para segundo debate sería hasta histórico, porque nunca ha salido un informe tan rápido de las comisiones. Hay algunos informes de temas mucho más delicados, más preocupantes y más urgentes, incluyendo la situación del agua potable, que han seguido muchísimo tiempo en las comisiones y no han pasado el proceso correspondiente y siguen años de años y no se les ha dado la prioridad del caso. Ahí está clarísimo el porqué de la premura, ¿no? ¿Por qué tanta urgencia de tratar un tema que no va a beneficiar a Loja, que por el contrario lo va a perjudicar? ¿Qué otro está yendo extraordinariamente bien? Estamos agradecidos y contentos, doctor. Agradecidos con la ciudadanía, contentos de la recepción. Todos quieren sumarse. Creo que estamos en un momento histórico de la ciudad donde entendemos que realmente Loja es un compromiso de todos, pero no solo por eslogan, sino porque todos pueden ser parte de esta solución tan espectacular, porque hay buenas ideas, hay buenos proyectos y hay ganas de trabajar. Hay un corazón dispuesto en muchísimos sectores y eso se ha podido identificar. Para nosotros es prioritario no olvidarnos de la situación de trabajo social, de ser respetuosos, del 249, del COTAD, donde el 10% de los presupuestos no tributarios tengan que respetar la inversión dentro de estos proyectos. Existe ya la disponibilidad del primer debate que se realizó a nivel de la ordenanza que regularía lo que son al menos la asistencia a personas que sufren de consumo de sustancias psicotrópicas, el que nosotros podamos integrar políticas públicas de trabajo en conjunto con la Fiscalía, con la Defensoría, con el Ministerio de Salud Pública, porque el municipio se ha manejado de forma muy individualista. El trabajo en equipo marca la diferencia y creemos también en fortalecer el tejido social y la ordenanza que ya estamos preparando relacionado justamente a la integración de comités barriales para que se fortalezca el liderazgo de quienes tienen que tenerlo, no de quienes nos conviene que lo tengan. Porque aquí también hay que ser muy puntuales, cambien de autoridades y buscan cambiar a como de lugar las directivas barriales y las soluciones tienen que nacer desde la ciudadanía, se gestan en ella y se empoderan justamente para que podamos trabajar dentro del rescate de la milla. Yo solo perdóneme y permítame esa interrupción ahí creo oportuna. Dice lo que usted dice, se deben gestar en la ciudadanía, en la participación del ciudadano. Pregúntele si le han preguntado a alguien del tratamiento de esta nueva ordenanza del pico y placa. Pregúntele si… No, ellos negociaron, ellos se acomodaron y como dice el ciudadano y ahora sí vamos a tratar y vamos a probarla. No, 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 no funciona así. Tiene que haber una participación… Así es, doctor. La silla vacía sigue estando vigente. No perdamos de vista que la ciudadanía puede hacer ejercicio de las herramientas para tomar decisiones y ser escuchado con voz. Entonces, en esto también un llamado para que todos empecemos a personarnos porque usted lo ha dicho de forma muy prueba. Nos están aprovechando el momento a nivel de que todos estamos distraídos entre las artes vivas y el fútbol para realmente hacernos goleado por otros lados. Fíjese lo que es. Le leo un par de mensajes también para darle oportunidad a la gente que participe a través de este mecanismo. Buenos días, dice, el tráfico lo caotizamos nosotros mismos, puesto que queremos llegar con nuestros hijos y dejarlos por poco dentro de las aulas. Claro, hay que hacer un poco más de educación, educación vial, llamémosle. Buenos días, dice, le saludo de Catamayo. Ya no sabemos qué hacer a diario, queman caña y no hay a quién pedir que nos ayuden. Estamos enfermos de la garganta. Las autoridades ni se inmutan. Gracias, dice. Sí, terrible la situación allá y nos afectan a todos finalmente. Dice este mensaje, sí pasó a segundo debate con criterios más pobres que la pobreza de la mayoría de concejales, dando importancia al proyecto de un pelado que ni los pelos se le puedan, quedan en la cabeza peor las ideas buenas. Según noto aquí, nadie, hasta ahora nadie, nadie apoya esto. Es un verdadero disparate. Sépanlo bien, así, pero si quieren lo conversamos con un café o como lo que somos, no lo conversamos con lo que sea. Pero el día que haya pico y placa, todos los que tienen dinero, las familias que más tienen dinero. Hay familias que tienen dos y tres carros. Si les coincide el dígito, lo que harán es simplemente cambiar. Van a vender y van a comprar otro, van a cambiar. Ellos no van a tener nunca, jamás van a tener problema. Todos los días los hijos. Ahora sí, el pobre, como siempre, ese sí tendrá que agarrar el bus, ¿no? O en la moto, o en bicicleta, o a pata. Pero el rico no se hará problema. Nunca se legisla para el universo. Se legisla para un sector, nada más. Dice, por Dios, es decir, que el ojo es la ciudad cultural del país. Eso es puro parapeto. Recién vengo dejando a mi hija en su colegio y esa calle Sucre está sucia. La gente compra comida en las artes y dejan la basura donde me da la gana. Bien sucita amaneció la ciudad. Efectivamente, el ciudadano tiene toda la razón. He visto tarrinas por las calles. En volturas al lado de los colegios. Exactamente. Nos educamos para ensuciar la ciudad. Es que ese es el problema. Esa es la analogía. Señora alcaldesa, ella preocupada en el pico y placa y la ciudad sucia y la ciudad abandonada. Entonces, si se da cuenta cómo no es coherente, ¿por qué no reciben el respaldo popular? Porque no, no están con el pueblo, no hacen bien las cosas. Las calles completamente sucias y ellos aprobando pico y placa. Bueno, pero doctor, no es menos cierto. Y perdón que le interrumpa, estamos muy acostumbrados también a que nos barran en exceso y que nos subsidien hasta en esas pequeñas cosas. Creo hoy más que nunca que hacerlo janidad también tiene que ver con estas cosas pequeñitas. Entonces, empezar a utilizar bien las papeleras, hacer bien la parte de clasificación de basura. Hacemos ciudadanía en estas pequeñas cosas para que podamos hacer la ciudad grande. Sí, pero han autorizado a muchos vendedores ambulantes, ¿no? Muchos se les ha ido la mano, notamos, ¿no? Es un exceso. Está bien, vendedores ambulantes es lo que más ha habido en las artes vivas. La solución, dice, buen día, la solución no es pico y placa, sino la descentralización y desconcentración de la ciudad. Qué inteligente. Qué inteligente. Es verdad, ¿no? Todo amontonado, Cudicatura, Fiscalía, el Ministerio, la Gobernación, todo está en el parque alrededor del parque. Fíjense que han cerrado la calle José Antonio Guiguren a la altura de la Bernardo Valdivieso. Yo le quiero preguntar al más inteligente de los que manejan el tránsito, ¿cuál es el propósito? Si en la Bolívar ya está abierto para avanzar por la José Antonio Guiguren, ¿cuál es el propósito de cerrar, de clausurar esa cuadrita del parque? No camina nadie, no hay nadie, todo está bien. Es una cosa que usted no puede entender. Solo está gente que son muy inteligentes, que van y tiran ahí un obstáculo y se van, como dice, a chatear ellos y se acabó, ¿no? Se van a estar comiendo, conversando, lo que quieran y dejan poniendo esos obstáculos y se van, y se van y dejan fregar a la ciudad. Entonces, es una anarquía esa Bernardo Valdivieso, porque los que vienen de la José Antonio Guiguren irremediablemente tienen que virar a la Bernardo porque está bloqueado ahí eso. Entonces, pleno parque central. Entonces, no hay quien pueda entender. Me parece bien, bueno, nos vamos a despedir. Como le decía, creo que les está yendo muy bien. Y hay algunas propuestas que están pegando más que otras, ¿no? Sí, así es. En el campo de capacitación artesanal, en cuanto a la innovación de digitalización en trámites y procesos, en cuanto al fortalecimiento de políticas barriales para que el liderazgo, la minga y el trabajo en equipo se fortalezcan, son cosas que a nosotros nos están permitiendo plasmar la impronta. Agradecemos el tiempo de la ciudadanía, agradecemos la acogida que tenemos en los barrios y no dejamos también de ser manos y oídos porque el político no debe dejar de escuchar y de aprender. No sabemos todo, habrá que buscar respuestas, pero lo que es más importante, tener la humildad de reconocer que en nuestra limitación podemos seguir construyendo, podemos seguir dando y podemos también seguir construyendo una nueva historia.